Dale, te quiere pot, dale, te quiere pot, y si se pone de espalda es porque quiere pot, dale, te quiere pot, dale, te gusta esto, pues entonces dale. Dale, 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 lagoy, zakoy, 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 di-di-di-dj, ilio suavlace Lento, lento, pa'arriba, pa'bajo, lento, lento, par'riba, pa' bajo, lento, lento, H.O., mami, eso es movimiento pa' arriba, pa' abajo lento, lento, pa' arriba, pa' bajo lento, lento, para arriba, pa' abajo lento, lento Y si se pone de espalda, ¿por qué quiere pos? Toma, dale, toma, dale, toma, toma, toma Dale, 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 dale Te gusta esto, pues entonces dale 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 Y si se pone de espalda, ¿por qué quiere? Dale 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 Esos movimientos Esos movimientos Esos movimientos A yo mami, esos movimientos Pa' arriba, pa' abajo Lento, lento, pa' arriba, pa' abajo Lento, lento, pa' arriba, pa' abajo Lento, lento Y si se pone de espalda, ¿por qué quiere? Clávala, clávala Clávala, clávala Clávala, clávala Clávala Pa' dejar que se flore Esos movimientos Te gusta esto, pues entonces dale 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 Y si se pone de espalda, ¿por qué quiere? Dale 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 Váme en esos movimientos Váme en esos movimientos Váme en esos movimientos Lo siento, lo siento, lo siento, lo siento Lo siento, lo siento, lo siento, lo siento Lo siento, lo siento, lo siento, lo siento, lo siento Gracias por ver el video.